Para el próximo 31 de octubre está descartado el toque de queda en Bogotá por cuenta de la festividad de Halloween, pero la alcalde de la ciudad, Claudia López, pidió a los padres de familia que igual celebren la fecha con actividades en casa. López aseguró que es importante que los niños y niñas se disfracen y que se planeen juegos para que no se sientan afectados, pero además indicó que no se les puede llevar a los centros comerciales o exponerlos a aglomeraciones para pedir dulces. Bogotá nunca ha decretado toque de queda a lo largo de esta pandemia, porque en la ciudad lo que prima no es la imposición sino la cultura ciudadana. Los bogotanos, que son una ciudadanía maravillosa, han respondido estos meses bien a las propuestas que les hacemos, añadió. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sugirió a las familias de la ciudad que hagan una ruta del tesoro de dulces en las casas, en donde sean escondidos de forma estratégica y que los niños y niñas los busquen. Finalmente aseguró que su recomendación la hizo basada en las pronunciaciones del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta los riesgos de bioseguridad por cuenta de la pandemia de la COVID-19. El astrofísico colombiano Juan Diego Soler, radicado en Alemania como investigador del Instituto Max de Astronomía, anunció que junto a su equipo de astrónomos encontraron una compleja red de filamentos de hidrógeno gaseoso que se extiende por la Vía Láctea. Soler declaró a Infobae Colombia que estas observaciones revelan cómo está organizado el hidrógeno atómico en nuestra galaxia. Este importante descubrimiento que lideró el colombiano lo motivó para bautizar esta enorme red como filamento de magdalena. Lo bautizó así en homenaje a Colombia. Es un objeto muy largo, de 3.000 millones de años luz. Y probablemente no es el único, pero en este momento no sabemos exactamente su origen. Soler nombró Magdalena en honor al río más largo de Colombia, su país de nacimiento. Este podría ser el mayor objeto coherente conocido en la Vía Láctea. En los últimos años, los astrónomos han estudiado muchos filamentos moleculares, pero este parece ser puramente atómico. Debido a su afortunada posición en la Vía Láctea, tuvimos la suerte de detectarlo, comenta el estudiante de doctorado en el MPI, que también es parte del equipo de Thor. La demanda ya tiene cuatro votos asegurados y le falta uno para contar con mayoría en la Corte Constitucional. La nueva demanda contra la criminalización del aborto, esta vez sí podría salir a favor en la Corte Constitucional. Y ya tiene cuatro votos asegurados, el de los magistrados Reyes, Rojas, Linares y Lizarazo. Es de recordar que esta nueva demanda de causa justa, que quiere no criminalizar el aborto, es decir, que se quiten todas las causales y que la mujer no se vea expuesta en una pena de cuatro años de prisión por abortar, fue admitida en los últimos días en la Corte Constitucional. Esta nueva discusión y demanda tiene cuatro votos asegurados y necesita solo uno para tener la mayoría dentro de la Corte Constitucional.